este tutorial es para hablar sobre el código php nosotros lo primero que hemos hecho hasta el momento es una cuenta en members donde cada uno tiene la disponibilidad de entrar a esa plataforma recuerde que por google entra con la cuenta de google ingresan entra por el lado de configuración donde dice herramientas donde dice administración de archivos subir archivos y podemos entrar a public html y entramos dentro de eso hacemos nuestra carpeta de trabajo y cuando ya hicieron su carpeta de trabajo ustedes deben crear dos archivos siempre habrá un código html y siempre un código php porque el html es donde tienen los datos donde yo capturo los datos usted durante el grado décimo usted hizo formularios donde capturó datos en cuadros de texto sea imputa y text con botones radios con checkbox que son casillas de verificación y muchas cosas más pero esa información no se queda ahí sola si necesita hacer operaciones o alguna cosa o guardarla mandar una base de datos por eso se creó el php el ejercicio consiste en un index si el index recuerde que es un archivo puedo colocar en este caso index.html y es lo que pide el servidor inicialmente pero como estamos haciendo nuestras carpetas podemos hacerlo con otro nombre cuando están carpetas internas no es que sea necesario el index.html puedes colocar inicio.html el index va dentro de public cuando yo hago un proyecto y que la página que yo voy a trabajar arranque solita si necesito dentro de public si un archivo llamado index.html que es el home de el servidor en ese momento pero en este momento si se han dado cuenta hicimos una carpeta para un alumno y ese alumno ha hecho dos archivos uno html y uno php vamos a mirar el código html ampliar un poquito más dice lo siguiente mire primer paso es colocar html segundo paso es head que es encabezado title de la ventana no es el título de la página sino título de la ventana colocamos que es captura de datos se cerró el título de la ventana se cerró encabezado aquí si usted se da cuenta hace falta un comando el comando que por ende o por estructura sería body y debajo del for y debajo del for acá sería slash body perfecto body significa cuerpo del programa debajo de él aparece el comando for nosotros habíamos aprendido que for solamente es formulario pero cuando vamos a enlazar con otro otro archivo entonces decimos for espacio y colocamos la palabra acción acción que significa que acción va a ser después de que capture datos el formulario ya sabemos que es de capturar datos entonces él dice cuando termine de capturar datos que quiere que haga entonces de el acción es que archivo o qué página o qué quiere hacer tan pronto se captura en los datos el acción que estamos diciéndole ahí entre comillas decimos habrá el archivo proceso punto php minúscula así en minúscula así en minúscula tiene que estar el archivo que voy a crear de php así como usted lo escriba proceso minúscula punto php minúscula así mismo debe aparecer el otro lado si por algún motivo usted dice no proceso mayúscula colocó el otro archivo no enlaza y hay error entonces tenga mucho cuidado con eso muy 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 concentraditos en lo que escribe que sea igual con lo que el nombre del archivo siguiente que va a ser método que si usted se da cuenta este método significa que es el método de trabajo o de edad o de manejo con el archivo y le está haciendo que post 2 significa que primero va a capturar los datos con este archivo y posteriormente va a trabajar esos datos en proceso punto php mire que es muy específico for action o sea que archivo va a trabajar o accionarse después de meter los datos y método le está diciendo que después de capturar los datos posteriormente va a usarlos para trabajo debajo de él está el comando p que es el comando de párrafo código que es una palabra un texto y al frente del código va a aparecer un cuadro de texto input type text un cuadro de texto significa un cuadrado blanco name es muy importante este name porque es el nombre que le damos al cuadrito ese cuadrito que nosotros hacíamos antes donde usted ve verificaba voy a depronto para que usted me observen bien eso voy a intentar porque yo puedo abrir dos veces es esa misma parte de archivos ah este cuadrito que usted ve aquí al frente ese se llama el input type text qué es lo que usted está viendo acá pero pero este cuadrito va a almacenar un dato pero cómo vamos a llamar a este cuadrito mire que usted específicamente aquí lo llamo lo llamo hot ese cuadrito que quieres que quiere decir que ese cuadrito llamado con lo que yo coloque como código va a guardarlo así mismo nombre se le colocó otro input type text pero ahora ya no con el mismo nombre sino name lo llamamos no ya que el nombre que yo coloque lo guarda en ese cuadrito denominado no cantidad vendida también un texto que le colocamos se ve que ese cuadrito de texto que usted ve acá este cuadrito de cantidad vendida lo que yo escriba se va a guardar en ese cuadrito llamado se ve como dice acá el otro que es el valor unitario que es esto entonces colocamos un valor en ese cuadrito de texto input type text entonces le voy a colocar un valor y se va a grabar en ese cuadrito llamado un valor unitario porcentaje de descuento lo llamamos pd y date y ese cuenta que hay un cuadrito esperando un dato para eso por último se le colocó input type sumit sumit es un botón un botón gris el cual va a tener un nombre o un texto dentro de ese botón gris llamado cálcula vamos a mirar mira que aquí dice cálcula con eso tan pronto él termina él termina el formulario y qué va a pasar cuando el formulario aquí terminó el body y terminó el html pero en la ejecución cuando él termina el formulario él activa este h y listo para trabajar mire que aquí dice cod no se ve ve un pd son nombres de los cuadros de texto que se les denomino que son los cuadros de texto mire donde voy a colocar información mire que si yo corro eso yo puedo colocar una cédula puedo colocar aquí el nombre puedo colocar aquí una cantidad por ejemplo 15 10 y un descuento que sea el 10 por ciento todos esos datos que estoy colocando ahí se están almacenando el código en cod no el nombre se ve la cantidad vendida veo la valor unitario y el porcentaje tan pronto él termine de hacer eso activa proceso punto php y mire que tuve que colocar la palabra en minúscula punto php tal como estaba en el índex no me puedo inventar el nombre en mayúscula no me puedo inventar que la primera en mayúscula no me puedo inventar otra cosa o procesos punto php tengo error entonces tienen que ser muy cuidadosos en el nombre según como lo hayan colocado en el índex aquellos que todavía no me han entendido a cambia este es el nombre que debo tener en cuenta para el siguiente archivo así mismo debe estar este archivo si ya tengo ese archivo habilitado voy a mirar y mire el comando estos son los códigos que tenían que hacer ustedes y voy a explicar los que trata entonces el primer código que va a comenzar en php siempre va a comenzar con html siempre página web siempre html lo mismo pasó con el general está con el título mire que también él recuerda que el título es el título de la ventana el título del separador en la parte superior para que sepan cerró el título cerró el encabezado audio body que sí lo necesita y mire que para comandos php siempre hay que indicar signo menor interrogación interrogación php no importa mayúscula no importa minúscula lo importante que esté pegado si usted deja separado esa interrogación del php hay problemas entonces por tal motivo la idea es dejarlo pegadito para que él habilite cuando queda separado esto por ejemplo así mire que comienza a tener errores acá al lado izquierdo me está diciendo hay un error no entiende el código entonces pero si yo lo dejo pegado ya los errores desaparecen porque ya interpreta que es php siguiente paso lo primero que hace uno es declarar variables me imagino que con el profe pedro ya vieron en algoritmo que lo primero que uno hace son las variables son palabras reservadas donde vamos a almacenar datos palabras que yo voy a usar para sumar multiplicar o hacer alguna ejecución entonces lo primero que coloque aquí fue signo pesos eso indica que va a declarar una variable signo peso cod yo lo coloque es un nombre puedo colocarlo como quiera si quiere colocarlo código o completo pero tratar de que sean siglas para ser más sencillo signo pesos cod es una variable que almacenará el código pero dice él pero donde traigo el código signo pesos post signo pesos post significa que traiga de dónde del anterior archivo por eso post se acuerdan ustedes que en el foro habla de post se dice traiga de la anterior y traiga el cuadrito que decía otro sea lo que habíamos grabado en un cuadrito input type text denominado con name cod va a traerlo y lo almacena en cod en signo pesos cod te vuelvo y repito pues voy a hacer con el segundo el signo el signo pesos indica variable el signo el signo pesos no en este caso yo denominé una variable no para el nombre y dice así igual traiga signo pesos post traiga del anterior archivo html donde fue llamado y le dice que traiga la información de no no que es el no es el el cuadrito input type text que usted hizo denominado no para el nombre y el guarda acá lo mismo va a ser para signo pesos se ve uno signo pesos se ve se ve uno y signo pesos p de uno que significa código nombre cantidad vendidas valor unitario y porcentaje de descuento todos traídos del formulario anterior por eso es importante tener un html y un php se debe traer la información capturada mire que tienen que ser con corchetes debe terminar con punto y coma los php cada arreglo hay un punto y coma indicando que terminó la sentencia muy pocas veces el punto y como al final de todo una cantidad de opciones pero eso depende hay excepciones pero pero eso se verá más más adelante pero cada arreglo debe terminar en punto y coma si usted no termina con punto y coma php sacaron después dice acá crea una variable que es signo pesos bebé o sea valor de la venta que el valor de la venta escoger la variable que es signo pesos se ve uno que es cantidad vendida porque es el asterisco signo pesos se ve y uno que es la cantidad del bar o el valor unitario es cantidad vendidas por el valor unitario me dan el valor de la venta mire que estoy trabajando las variables como identifico las variables con el signo peso después sigue signo pesos b de el signo pesos b de significa valor de descuento es tomar el valor de la venta mire signo pesos b de esta variable multiplicado por el signo p de uno y p de uno es el es el valor del descuento que colocamos anteriormente lo multiplicamos y lo dividimos sobre 100 si usted se dio cuenta yo coloque el número 10 anteriormente es el 10 por ciento no es que sea 10 enteros de fuera que 10 sobre 100 a 0.10 entonces por esa razón hay que dividirlo sobre 100 le damos punto y coma después dice valor a pagar de signo pesos bp es tomar signo pesos bb que es valor de la venta menos signo pesos b de que es el valor del descuento restamos y nos da el valor a pagar cuando ya termine y desde cuenta que todos terminamos con punto y coma termine de hacer las operaciones con las variables entonces te debo mostrar por pantalla mostrar por pantalla está el comando hecho hecho significa nuestro entonces dice hecho entre comillas mire que coloque con lo que un título llamado código y cerramos punto que es punto que va a pegar algo a ese texto y que va a pegar una variable sino pesos cot que o sea que quiere decir aparecerá un título que diga código y al frente va a aparecer lo que almacenó en signo pesos cot punto que significa que va a ser otro comando tres punto separó y entre comillas colocamos el pr que ya usted conoce que es la parte de un espacio o un ente cerramos comillas y punto coma porque terminamos nuestra primera nuestra primera regla he hecho otro signo entre comillas texto nombre cerramos punto que vamos una variable pegada que si no peso peso no punto y hacemos un ente también y terminó eso mismo para el porcentaje hecho mire que he hecho me voy a hacer voy a tomar esta este renglón acá de comando hecho dice muestre entre comillas un comando de de html pero mire la el cambio con el hecho por estas comillas que usted coloca al principio dice acá hr color igual y mire que nosotros en html para decir red estaba entre comillas esas comillas desaparecen cuando en php tengo este hecho estas comillas reemplazan las comillas de aquí por eso al in igual mire que le no viene comillas porque porque estas comillas las reemplazan wii igual al cien por ciento estas comillas del cien por ciento las cambia estas comillas entonces el en php el hecho esas comillas va a reemplazar en muchas comillas que de comandos html que estén dentro de ese comando hecho mire que se aquí no se coloca se colocó el punto para separar del otro comando hecho colocamos valor de la venta con su variable valor descuento con su variable valor a pagar con su variable y para finalizar el php se coloca interrogación y el signo mayor recuerde que él no se coloca el php ahí sólo que el php va arriba al iniciar pero no va al final se termina el body y se termina el html entonces ya cuando tengo estas cuestiones vamos a mirar para ejecutarlo mire que aquí tengo los datos ya coloque una cédula alberto una cantidad en día 15 valor unitario 10 y un descuento del 10 si voy a hacer eso 15 por 10 da 150 150 si le saco el 10 por ciento a eso sería 15 cierto te voy a mirar si eso es verdad te mire aquí código nombre y el descuento valor de la venta 15 por 10 150 valor del descuento fueron 15 porque yo elegí el 10 por ciento de 150 15 y si yo restó 150 menos 15 cuánto me da 135 o sea que el programa está funcionando perfecto entonces para finalizar siempre un html para capturar datos un php para hacer movimientos operaciones matemáticas o guardar información en una base de datos recordar mucho que se trabaja mucho el for active nombre el php para trabajar el método post que significa que posteriormente de la captura de datos va a trabajar el php que tan pronto terminemos de trabajar el html pasaría pasa al proceso php hacia su procedimiento recuerde que el php siempre comenzamos con este comando menor interrogación php primer paso es declarar variables con el signo pesos trae la información del anterior archivo hacer las operaciones que usted requiere y con hecho mostrar con esto quise darle una idea general mientras tanto mientras que tenemos unas clases ya presenciales o clases virtuales en mí con los muchachos para que usted se dé cuenta que que como se sigue trabajando con ph pero vamos a seguir haciendo más ejercicios entonces espero que se haya aclarado varias cosas de lo que ha hecho usted y lo importante poder entender mejor el cual gracias